El enfoque de la triple E consiste en tres métricas de marca, la energía de la marca, la esencia de la marca y la experiencia de la marca. La energía de la marca es la fuerza que tiene una marca y está basada en tres dimensiones que son la notoriedad, la diferenciación de la marca y el vínculo emocional que es capaz de generar esa marca entre los consumidores y ella misma. La esencia de la marca son los contenidos, las ideas en las que se soportan las marcas y la experiencia es la experiencia que tenemos de la marca en los puntos de contacto. La clave de este modelo es que matemáticamente las tres dimensiones se estiman a la vez mediante modelos estructurales. Demostramos que las tres dimensiones están muy correlacionadas entre sí y con el negocio, es decir, si conseguimos mejorar en cada una de las dimensiones el negocio de las empresas va a crecer. Es una novedad desde el punto de vista tanto académico como a nivel empresarial y creemos realmente que estas tres dimensiones van a ayudar a que a partir de ahora se gestione la marca en las compañías mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!